Mira, mira, mira. Ahí va, corre y corre. Llena más. Llena de pasto. Dobletito. Salud. ¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, último... Últimas dos horas de pesca por aquí en esta presa paraíso. Ve nada más. Don Sánchez por acá nuevamente acompañándonos. Y ahora vamos a aventarnos aquí una... Pues una media cosa ahí, media extraña, media rara. Vean, tienen esta aquí que le llaman Titanic. Tiene una estructura por aquí de metal con unos tubos de PVC por cada lado. Tiene asientos y Adán se trajo su troleador. Así que vamos a pescar honesta. ¿Creen que funciona, amigos? Que sea no suerte. Solamente llevamos dos cañas y lo que se deje. Vámonos. Vamos a empezar con el... Sarspook. Eh, no me así está aquí incómodo, güey. Como gringo jubilado. Vámonos. 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 Válmonos. Tengo fin al ahora sí guaki primero de la tarde no se quería ir ¡Qué maldés mío! Mira, mira, mira Le digo, corre y corre Mira acá, que viene otra Apenas te iba a decirle que te tiras porque aquí anda otra quitándole el cenco a esta que saqué. Igual te metas. ¡Ey! ¡Ven acá! Primera mía amigos. ¿Para dónde se agarró? Para las ramas. Dale, dale para atrás. ¿Esta? ¿Es la chida? Sí, sí se siente buena. Mira, mira cómo se meten. Sí, güey, parecen topos. La anterior fue la más grande. Sí, esta está más chivita. ¡Excelente! ¡Venga por allá! ¿Otro? Aquí está, aquí está. Sí vale, sí vale. Mira, mira, mira. Está lleno, güey. ¿Ves tú, güey? Está bien flaca esta, güey. Está bien rara. Dobletito. Dobletito. Salud. Mira, empezaron a brindar. Sí, ya. Ahora sí se están activando otra vez. Para mí, vamos a ir alة. País. Se está que se está dejando en el aire. ¿Qué pasas lo agregado? Salud. Está bien rara. Están aquí. País. Todos los agregados. Por favor, nos vemos. No, debemos. Hayanли. No, no, no. Se está en trág. maldito morderoso No, hija de tu. ¿Qué es el cengalo? Sí, igual no el ceng. Ya estaba arriba, nada más hizo la maldad, te cuento. Bien raro, como cambiaron de ayer a hoy. Sí, pero no me salió de mucho. Solo que den comida a saciarse cuando nos salimos. Uy, ¿cuándo nos salimos? Mírala, mírala, mírala. Ey, no te metas ahí. Sí. Pues esta siena era media gordilla. Dios. Vamos. Ah, otra vez. Pura pérdida. Acá. Bien. Otra. También pasó como a ti. Yo creo que venía nadando hacia acá. Sí. No se siente. No, no se siente. Pero no se clavan bien. Tja. Entrabe Dave. Miña miña. Alguien no saber si aparece la siente. Lo que fue así. Ay, lo que fue así, miña. Rara la piedra. Llegame a los puestos de que alzuluje pueda darme y a tiempo cuando me dünde. Gracias por ver el video. 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 La vi que venía, tiré aquí y venía desde allá, nadando por el señuelo. Te vi, te vi, te vi que traías hambre. Ay. Se mató en el guante. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. no quiere, no quiere mira, 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 él va al topo ah, viste como se enterró no, 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 güey por dejarla, por dejarla meterse, güey no la voy a sacar nunca, güey ah, sí sale, sí sale, güey ábrete un poquito y aquí la levanto con la mano a ver si sale llena de de lechuga que amigos, aquí no alcanzan a ver, pero hay un montón de hierba abajo y su método de defensa es meterse ahí vean nada más llena de pasto era el doblete estaba viendo era el doblete final chulada bueno amigos, creo que esta va a ser la última lovina de este lugar que chulada el lugar, eh pónganse en contacto aquí con Adán para las próximas vueltas porque no se pueden perder de probar un fin de semana, unos días un par de días de pesca así una pesca así se te reinicia la vida bueno amigos, así terminamos este pequeño viaje express de pesca por acá en tierras de Nuevo León la verdad que normalmente cuando vengo para acá me trata bastante bien y hoy no fue la excepción por ahí todas las dovinas sacamos amigos con arreglo Wacky yo también y tú también, yo guardarme en red y el otro que el tuyo que era green pumpkin colores totalmente clásicos con los que pueden pescar brother muchas gracias un gustazo carnal igualmente ya sabes a ver cuando nos ponemos de acuerdo para algo más largo claro que sí, algo más chido una presa más lejos o en el mar y como ándale agua salada estaría chido estaría muy bueno amigos comenten ahí que les gustaría que hiciéramos por acá juntos a ver que se arma pronto amigos síganlo también en su canal tirando el reel ahí en la descripción va a estar el canal nos vemos pronto amigos hasta luego